Nuestro día a día, sobre todo, yo hablo por mí, es un suplicio. Porque ya te digo, tenemos que estar con el aire puesto, cerrados dentro de casa, cuando quieres salir a la terraza a comer o a desayunar. Yo el otro día estuve desayunando aquí, me cayó una mosca dentro del café con leche y la verdad estuve dos días enferma. Porque es que es un asco tremendo. Y claro, la gente, ya te digo, los que hay, la mayoría son de paso, que sí, oyen el olor, pero claro, tampoco se van a involclar. Perdona, pero estoy un poco nerviosa y no me salen bien las palabras. Y claro, lo que es estranyo es decir, claro, el resto de vens son de lloguer, pero claro, los propietarios son de lloguer. A ver, Marcelo, las de las manos y la de la coll. Els propietaris que diuen, ¿no? Es decir, de tener... Claro, pues, pues, es paga, pues... Ellos son de lloguer. Ellos son de lloguer. Si me enseñó la de la mano. Ellos son de lloguer. Lo entiendo. Yo, porque vivo aquí, pero vivo aquí con la dona, que es... Fa cantillada. Eso es terrible, eso. Y te lo dié, eso. Aquí va a sortir l'altre día, y dije, pero no me en ve cap llens. ¿Records que tu veía? Y también que se estaba, que no había sol, y eso. Me sento allí al sofá. Perfecto. Me sento allí y me comí. Crip, crip, crip. Crip, crip.